Pesquisas mormonas presenta Pruebas del libro de mormón Caballos El libro de mormón menciona caballos 13 veces. El problema es que los caballos en América se extinguieron hace 11.000 años, es decir, unos miles de años antes de que los jareditas y leitas llegaran al continente. El caballo moderno, por el otro lado, no existió en América hasta después de la llegada de Colón. Los caballos en el libro de mormón son, por lo tanto, un anacronismo. Un anacronismo es un error que consiste en presentar algo como propio de una época a la que no corresponde. Por ejemplo, si en un libro sobre Julio César alguien estuviera usando un iPad, podemos darnos cuenta de que la historia definitivamente no es real. En el caso de los caballos, el sitio apologista mormón Fairmormon nos hace el trabajo bastante fácil. Según ellos, solo hay dos maneras de resolver el problema de los caballos mormones. Y en todos los ensayos que he leído, la explicación es la misma y se reduce a estos dos puntos. La primera alternativa de que los caballos tal vez existieron, pero que no tenemos prueba, no es un argumento. Cuando restos de caballos durante el tiempo del libro de mormón sean descubiertos, entonces vamos a poder decir, sin lugar a dudas, que al menos en este respecto el libro tiene la razón. Mientras tanto, este argumento se puede ignorar porque no es más que una quimera. El segundo argumento básicamente dice que cuando el libro de mormón dice caballo, en realidad quería decir otra cosa. Lo más probable es que se refería a tapires. Esta es una curiosa respuesta que alguien me escribió en un blog vecino. El colombiano y el argentino gringo no aportan nada que no se pueda leer en miles de sitios. Ja, ja, ja. Y solo para tu acervo cultural, Manuel, algún tonto mormón de pocos sesos sí mencionó que los tapires eran caballos y otros borrigos los transmitieron en la red. Sabes que las redes transmiten todo. Estoy de acuerdo contigo, es una barrabasada. Pero te arriesgas mucho a decir que no hay osamentas de caballo en América. Te arriesgas mucho al decir que no existen evidencias de huesos de equinos en América de muchísimos años atrás de los conquistadores. Siglos atrás. Con tu poca cultura general de historia, antigua también vas creyendo lo que captas en un sitio web. En lugar que te metas a universidades a leer tesis y trabajos. Vamos, vives en los Estados Unidos, no te cuente nada a investigar y un poquito más antes de seguir quemándote con tus contradebates. Ja, 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 ja. Saludos Manuel y Yenmar. Qué interesante. Los mormones tontos con pocos sesos que dicen eso son todos profesores de B.Y.U. Interesante, aunque tiene razón. Excepto en eso de que hay huesos equinos en América. Eso no es cierto. Nadie lo afirma porque no se puede. Y por eso mismo es que los apologistas han favorecido la teoría de la nueva definición de la palabra caballo. Pero bueno, el comentario de Anónimo es gracioso sin quererlo, aunque termina con el típico ja, ja, ja de los defensores de la iglesia. La teoría de Michael Ash y de la gente de Fairmormon en general de que la palabra caballo fue traducido para significar otra cosa es una respuesta muy pobre que deja de lado otras cosas de la historia de la iglesia que nos gusta aceptar porque son lindas e inspiradoras. Permítame darles un ejemplo. Hablando de la traducción del libro de Mormón, Emma Smith, esposa de José y su escriba al comienzo de la traducción del libro, dijo Cuando mi esposo estaba traduciendo el libro de Mormón, escribí una parte de él, mientras José dictaba palabra por palabra cada oración y cuando llegaba a los nombres propios que no podía pronunciar o palabras largas, las aletreaba. Y mientras yo las escribía, si cometía algún error de ortografía, él me paraba y corregía mi ortografía, a pesar de que era imposible para él ver lo que había escrito en ese momento. Incluso las palabras Sara no podía pronunciar al principio, pero tuvo que escribirla y pronunciárselas. Qué bella imagen, ¿no? El profeta sabía sin siquiera mirar lo que estaba en el papel, que Emma había escrito mal lo que le había dictado. Qué mejor testimonio de su poder profético, ¿verdad? David Widmer, testigo del libro de Mormón, dijo Un pedazo de algo semejante a un pergamino aparecía con la escritura. Un carácter a la vez aparecía y debajo de él estaba la interpretación en inglés. El hermano Joseph le leía la traducción en inglés a Oliver Cowdery, quien fue su principal escriba, y Oliver lo escribía. Si lo repitía el hermano José para ver si era correcto, y entonces la escritura desaparecía y aparecía otro carácter con su traducción. Así, el libro de Mormón se tradujo, por el don y el poder de Dios, y no por ningún poder de hombre. Martin Harris dijo Por medio de la piedra de vidente, frases aparecían y eran leídas por el profeta y escritas por Martin, y cuando terminaba de escribir, decía escrito. Y si esa oración estaba bien escrita, desaparecía y otra aparecía en su lugar. Pero si no estaba escrita correctamente, permanecía presente hasta que era corregida. Por lo que la traducción era tal como fue grabada en las planchas, precisamente en el idioma que se utilizó entonces. Alguien comentó la narración de Oliver Cowdery de cómo se tradujo el libro de Mormón. Cada palabra se hizo claramente visible, letra por letra, y si Oliver no la deletreaba, la palabra correctamente, permanecía en el traductor hasta que era escrita correctamente. Ese fue el misterio para Oliver. Como José, siendo comparativamente ignorante, podía corregirle la ortografía sin ver la palabra escrita. Y él no estaría satisfecho hasta que se le diera la oportunidad o el don de traducir así como José. El historiador mormón V. H. Roberts, quien compiló los siete volúmenes de la historia de la iglesia y autoridad general Sud, dijo de la traducción. Cuando los intérpretes o la piedra de vidente se utilizó, los caracteres nefitas con la interpretación inglesa aparecieron en el instrumento sagrado. El profeta pronunciaba la traducción en inglés a su escriba, el cual, cuando estaba escrito correctamente, desaparecía, y los otros caracteres con su interpretación ocupaban su lugar. Y así sucesivamente hasta que se completó el trabajo. En un artículo de la revista Ensign, que es la revista de la iglesia en inglés, de 1993, el apóstol Russell M. Nelson repitió la versión de la traducción del libro de mormón de David Whitmer, que acabamos de leer. Finalmente, el website de la iglesia en su sección de temas del evangelio verifica esta versión de la traducción. José colocaba a los intérpretes o la piedra vidente en un sombrero, apoyaba el rostro en el sombrero para bloquear la luz externa, y leía en voz alta las palabras en inglés que aparecían en el instrumento. Entonces, no hay duda, a José se le dio la traducción del libro de mormón palabra por palabra. Sin embargo, hay un debate entre los apologistas con respecto a si la traducción fue tight o rígida, como ellos la llaman, o loose o suelta, Para que la teoría que dice que los caballos son en realidad tapires funcione, la traducción tiene que ser suelta, es decir, lo opuesto a lo que los testigos dijeron. El apologista Jeff Lindsay define la traducción suelta de la siguiente manera. La traducción suelta mantiene que generalmente lo que fue revelado era un concepto o una idea que José entonces tenía que expresar en su propio lenguaje. Por eso dicen cuando José vio un tapir, dictó caballo. O sea, es como que José estaba viendo una película en su mente y él iba describiendo lo que veía. Si creemos la teoría de la traducción rígida, entonces cuando José Smith dijo caballo, quería decir caballo, y no otra cosa. Si esto es cierto, entonces el libro de mormón ha utilizado un anacronismo, lo que crea un problema para demostrar la historicidad del libro. Pero si creemos en la teoría de la traducción suelta, entonces puede ser que cuando José vio un tapir en su piedra de vidente y no sabía lo que era, entonces dijo caballo. El problema es que si esta teoría es cierta, entonces ¿cómo sabía que los curelomes y cumomes se llamaban así? ¿Por qué en vez de usar esos nombres, no usó el nombre de otro animal que sí conocía? Los curelomes, cumomes, los nombres propios, los nombres de las monedas nefitas y todos los nombres específicos incluidos en el libro de mormón no tendrían ningún sentido si la teoría de la traducción suelta es de tener alguna credibilidad. Pero supongamos por un momento que la teoría de la traducción suelta tiene algún tipo de validez y que los tapires son los caballos que vio José en su sombrero. ¿Hay algún otro problema con esta teoría? Los apologistas dicen que los caballos en el libro de mormón tienen algunas funciones desespecíficas. Primariamente, era una fuente de alimento, ya que los caballos eran por lo general mencionados junto con otros animales de granja. Excepto que en esta otra escritura el caballo es mencionado junto con el asno. A menos que el asno también haya sido fuente de alimento. Segundo, el caballo era usado para transportar cosas pequeñas, ya que no era muy grande. Pero estos caballos deberían haber sido capaces de tirar un carruaje, ya que hay varias escrituras que hablan del tema. El apologista Michael Ash dice que estos tapires, eh, perdón, caballos, podrían haber sido usados como travois. Los travois son una especie de carro más pequeño, por lo tanto los tapires podrían haberlo empujado. El problema es que esto es un travois. Ahora, se imaginan a un rey viajando en algo así. Parece entonces que la mejor teoría que los apologistas tienen para explicar la presencia de caballos en el libro de Mormón es que, uno, José tradujo el libro de una manera que contradice todas las declaraciones dadas por los testigos de la traducción. Y, dos, los caballos son en realidad tapires. En conclusión, los caballos son un gran problema para el libro de Mormón. ¡Gracias!